Y de hecho ahora vemos el ingreso, el cemento de los clubes departamentales de Lambayeque, Loreto y Judín, que son delegaciones que están presentes también a través de este pasacalle, que nos revelan toda la riqueza cultural, las danzas que albergan nuestro país, sobre todo Judín y Ayacucho, reiteramos porque conmemoramos justamente el bicentenario de ambas batallas en agosto y diciembre. Claro, y además sobre todo se puede hablar también de algunos detalles, por ejemplo en el club departamental Lambayeque, que lo reconocen como el decano de los clubes departamentales del país, por ser el primero establecido en el Perú. Fundado el 14 de marzo de 1930, he mantenido sus actividades de manera interrumpida a lo largo de estos 94 años de presencia, difundiendo tradiciones, historia y la cultura de la hermosa región de Lambayeque. La delegación la encabeza a su presidente, el defensor de la patria general de brigada del ejército peruano, en situación de retiro, Pedro Cuglivan García, acompañado de miembros del consejo directivo y asociados invitados. También está presente el club Loreto, que está integrado por loretanos, personas naturales de la Amazonía, y simpatizantes quienes nos regalan un poco de danzas oriundas de esta zona de nuestro país. Ahí vemos el aplauso de la jefa de Estado, estos pañuelos que nos están alegrando, sin duda. Y precisamente este mes de julio, Pau, se cumplen 37 años desde el julio de la primera rumba intacta de un gobernador de la alta jerarquía, el señor de Cipán, ¿no? El norte presente también en este gran desfile cívico-militar. Además, no hay que olvidarnos de la gastronomía de la presidenta, con pañuelos en manos también, ¿no? Llevando el ritmo de la marinera contagiante. Bueno, hablábamos pues de arriba de la gastronomía de Lambayeque, ¿no? Y que también le puede, por supuesto, le ofrece los estudios departamentales. Es una posibilidad también que en la capital se pueda aprobar también su gastronomía delito. Claro que sí, y también la realidad es que ha sido una de grandes héroes de nuestro país, como se ha hablado de la reunión de San Patrono de la región peruana, de Borja Rey, de Díaz Aguirre, de Díaz Aguirre, de Díaz Aguirre, por mencionar solo, solo, sino, 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 que nos ha ofrecido esta empeñable región norteña de nuestro querido país, Perú. Bueno, vemos acá, bueno, el lanzante juez de marinera de todas las edades y que están pasando por el estrado oficial.